Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 brillante 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 grande 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 banco 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 bañera 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 aire aire playa playa cuenco cuenco puente puente acampar acampar comprar comprar brillante 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 grande 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 buente banco banco bañera 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 Plátano Bebe 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 Aeropuerto 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 Apartamento 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 Otoño 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 Manzana 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 Entre. Álbum. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acto. 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 Plátano. Plátano. Bebé. Bebé. Aeropuerto. Aeropuerto. Apartamento. Apartamento. Otoño. Otoño. Manzana. Manzana. Entre. Entre. Álbum. Álbum. Acércade. Acercade. Acto. Acto. A través de A través de A través de A través de Tarde 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 Dirección 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 Temeroso 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 Después 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Años Años Hace 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 Todos A lo largo 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 A través de A través de Tarde Tarde Todesa Tarde Tarde Dirección, dirección, temeroso, temeroso, después, después, otra vez. Años, hace, hace, todos, todos, a lo largo. Siempre. 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 alguna brazo 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 alrededor 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 llegar 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 como 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 pedir 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 siempre siempre y y y y enojado enojado responder 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 alguna alguna brazo brazo alrededor 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 llegar a 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 tía 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 lejos 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 atrás 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 malo 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 bolso 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 bola 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 globo 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 banda 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 cesta 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 a A, a, tía, tía, lejos, lejos, atrás, atrás, atrás. Malo, malo, bolso, bolso, bola, bola, globo. Globo, banda, banda. Cesta. Cesta. Ser. 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 Oso. Oso. Hermoso. 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 Porque. 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 Volverse. 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 Cama. 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 Empezar Detrás 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 Campana 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 Abajo 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 Ser Ser Oso Oso Hermoso Hermoso ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse Volverse Cama Cama Empezar 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 Detrás 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 Campana Campana Abajo Abajo Junto a 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 Entre 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 bicicleta 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 pájaro 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 cumpleaños 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 negro soplo azul 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 tablero 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 bote 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 junto a junto a entre 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 bicicleta 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 pájaro 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 cumpleaños 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 soplo 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 cúm cúm 서 cúm group cúm . E E h , Então botella 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 caja 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 niño 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 jumpan jumpan un pan un pan descanso 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 desayuno 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 traer 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 hermano hermano Hermano. Hermano. Cuerpo. Cuerpo. Libro. Libro. Botella. Botella. Caja. Caja. Niño. Niño. Jumpan. Jumpan. Descanso. Descanso. Desayuno. Desayuno. Traer. Traer. Hermano. Hermano. Marrón. 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 Cepillo. 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 Constituir. Constituir. Construir Quemar Autobús Autobús Ocupado 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 Pero 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 Mantequilla 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 Botón 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 Por 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 Marrón 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 Cepillo 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 Quema Quemar Otobús 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 Mantequilla Mantequilla Botón Botón Por Por Adiós 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 Calendario 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 Pastel 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 Llamada 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 Cámara 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 Techo 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 Iglesia 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 Ciudad 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 Antes Antes De Computadora 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 Adiós 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 Calendario Calendario Pastel Pastel Llamada Llamada Las Iglesia. Ciudad. Ciudad. Antes de. Antes de. Computadora. Computadora. Oscuro. 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 Ciervo. 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 Delfín. 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 Conducir. 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 Tierra. 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 Noche. 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 Familia. 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 Granja. 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 Piso. 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 Jardín. 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 Oscuro. Oscuro. Ciervo. Ciervo. Delfín. Delfín. Conducir. Conducir. Tierra. Tierra. Noche. Noche. Familia. Familia. Granja. Granja. Piso. 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 Jardín. Jardín. Portón. 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 Hierba. 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 Tener. 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 Grupo. 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 Uva. 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 vaso divertido 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 amigo 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 cuidado 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 llevar 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 portón portón hierba hierba tener tener grupo grupo uva 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 vaso 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 divertido divertido amigo 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 cuidado 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 llevar 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 casete 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 Gato. 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 Captura. 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 Centrar. 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 Silla. 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 Tiza. 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 Oportunidad. 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 Cambio. 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 Barato. 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 Ceso. 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 Casete. 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 Gato. Gato. Captura. Captura. Centra. 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 Tiza. cantidad. Kula. Oportunidad. Cambio. Cambio. Barato. Barato. Queso. Queso. Pollo. 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 Palillo. 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 clase compañera de clases compañera de clases limpiar subida 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 reloj 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 cerrar 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 ropa 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 nube 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 pollo pollo palillo palillo clases clases compañera de clases compañera de clases limpiar 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 subida 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 ropa 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 nube 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 caca Capa 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 Café 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 Acuñar 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 Frío 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 Ven 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 Cocinar 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 guay 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 dubbo 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 esquina 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 contar 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 capa capa café café acuñar acuñar frío frío ven ven cocinar cocinar guay 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 dupe 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 esquina 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 país curso 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 prima 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 cubrir 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 vaca 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 lápiz de color lápiz de color lápiz de color lápiz de color crema 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 cruzar Llorar. Cortina. País. Curso. Prima. Cubrir. Cubrir. Vaca. Lápiz de color. Crema. Crema. Cruzar. Cruzar. Llorar. Llorar. Cortina. Cortina. Cortar. 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 danza peligroso fecha hija 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 día 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 muerto 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 círculo círculo profundo profundo escritorio 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 cortar cortar danza 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 peligroso peligroso fecha 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 hija hija día muerto círculo profundo escritorio escritorio marcar 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 diario 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 diccionario 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 morir 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 cena 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 sucio 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 plato 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 hacer 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 Perro 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 Muñeca 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 Marcar Marcar Diario Diario Diccionario Diccionario Morir Morir Cena Cena Sucio 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 Plato Plato Hacer 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 Perro 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 Muñeca 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 Dólar 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 Puerta 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 Dibujar 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 Sueño Sueño Vestido 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 Caso 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 Beber 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 Sala 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 Seco 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Q4 C4 C5 O5 Dibujar No Sala Tambor Tambor Seco Seco Pato 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 Oreja 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 Temprano 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 Fácil 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 Comer 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 Huevo 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 Vácil 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 Fin. 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 Motor. 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 Pato. Pato. Oreja. Oreja. Temprano. Temprano. Este. Este. Fácil. Fácil. Comer. Comer. Huevo. Huevo. Vacío. Vacío. Fin. Fin. Motor. Motor. Disfrutar. 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 suficiente borrador 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 cada 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 ejemplo 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 excelente 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 excitar 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 excusa 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 ejercicio 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 o ojo ojo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Disfrutar! ¡Disfrutar! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Borrador! ¡Borrador! ¡Cada! ¡Cada! ¡Ejemplo! ¡Ejemplo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excitar! ¡Excitar! ¡Excusa! ¡Excusa! ¡Ejercicio! ¡Ejercicio! ¡Ojo! 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 ¡Cara! 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 Hecho 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 Justa 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 Rápido 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 Gordo 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 Famoso 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 Pocos Campo 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 Lucha 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 cara cara hecho hecho justa justa rápido rápido gordo gordo famoso famoso pocos pocos campo campo lucha lucha llenar llenar película 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 montar encontrar 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 multa 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 Dedo 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 Terminar 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 Fuego 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 Pez 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 Fijar 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 Bandera 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 Flor 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 Película Película Encontrar 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 Multa 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 Dedo Dedo Terminar 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 Fuego Fuego Pez Pez Fijar Fijar Bandera Bandera Flor Flor Volar 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 Seguir 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 Comida 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 Tonto 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 Pie 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 Para 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 Olvidar 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 Tenedor 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 Gratis 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 Padre 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 Volar Volar Seguir Seguir Comida Comida Tonto Tonto Pie Pie Para Para Olvidar 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 Tenedor Tenedor Gratis 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 Padre Padre Sensación 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 Fresco 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 Desde 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 Frente 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 Fruta 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 Completo 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 Juego 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 Amable 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 Obtener 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 Niña 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 Sensación Sensación Fresco Fresco Desde 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 Frente 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 Fruta 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 Completo 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 Juego Juego Amable 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 Obtener 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 Dar. Dar. Alegre. 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 Guante. 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 Ir. 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 Dios. 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 Oro. 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 Bueno. Bueno. Bueno Bueno Abuela 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 Gris 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 Genial 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 Dar Dar Alegre Alegre Guante 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 Ir Ir Dios 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 Oro Oro Bueno 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 Abuela Abuela Gris 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 Genial Genial Verde 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 Suelo 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 Crecer 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 Guitarra 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 Pelo 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 Mitad 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 Hamburguesa 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 Mano 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Ocurrir 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 Verde Verde Suelo 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 Crecer 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 Guitarra Guitarra Pelo 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 Mano, encargarse de, encargarse de, ocurrir, ocurrir. Feliz, difícil, difícil, difícil. Sombrero, 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 sombrero. Odio, odio. 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 Hel? 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 Cabeza. 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 Oír. 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 Corazón. Pesado. 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 Ola. 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 Feliz. 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 Difícil. Difícil. Sombrero. Sombrero. Odio. 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 Hel? Cabeza. 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 Oír. Oír. Corazón. Corazón. Pesado. Pesado. Hola. Ayuda. 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 Gallina. 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 Gallina Aquí 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 Esconder 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 Alto 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 Colina 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 Vacaciones 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 Casa 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 Hielo 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 Isla 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 Ayuda Ayuda Gallina Gallina Aquí Aquí Esconder Esconder Alto Alto Colina Colina Vacaciones Vacaciones Casa Casa Hielo Hielo Isla Isla Selva 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 Lago 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 Mapa 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 Mañana 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 Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Naranja 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 Pino 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 Lluvia 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 Selva Selva Lago 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 Mapa 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 Mañana 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 Montaña 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 Agradable Agradable Mapa Lago Res therapist LLUVIA PREGUNTA 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 RIO 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 ROSA 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 MAR 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 ENVIAR 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 PLATA 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 XCURSIONISMO excursionismo 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 golpear 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 sostener 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 agujero 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 pregunta pregunta río río rosa 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 mar 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 enviar enviar plata 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 excursionismo 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 agujero 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 esperanza manguera manguera caballo 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 caliente 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 hora 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 como 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 cien 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 hambriento 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 matar 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 prisa 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 esperanza esperanza manguera manguera caballero 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 Cómo. Cien. Cien. Hambriento. Hambriento. Matar. Matar. Prisa. Prisa. Gerir. 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 Yo. 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 Pensar. 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 Cocina. 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 Rodilla. 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 Cuchillo. 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 Golpe. 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 Sí. 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 enfermo 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 en 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 gerir gerir yo yo pensar cocina 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 rodilla rodilla cuchillo 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 enfermo enfermo hen 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 tinta 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 para introducir que expresar למ� distritos ский enary participantes cerco por een confess Eso. Trabajo. 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 Unirse. 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 Jugo. 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 Saltar. 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 Solo. 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 Mantener. 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 Llave. 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 Tinta. 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 Introducir. Introducir. Eso. Eso. Trabajo. 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 Unirse. Trabajo. 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 Solo. Solo. Mantener. Mantener. Llave. Llave. Patada. 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 Tipo. 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 Rey. Drey. 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 Saber. 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 Dama. 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 Lámpara. 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 Último. 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 Risa. 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 Dirigir. 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 Hoja. 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 Patada. Patada. Tipo. 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 Rey. Saber. Saber. Dama. Dama. Lámpara. Lámpara. Último. Último. Risa. Risa. Dirigir. Dirigir. Hoja. Hoja. Aprender. 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 Salir. 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 salir izquierda pierna 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 lección 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 dejar 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 biblioteca mentira 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 ligero ligero aprender aprender salir 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 izquierda 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 pierna 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 lección 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 dejar dejar y 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 ¿León? 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 Labio. 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 Lista. 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 Escucha. 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 Pequeño. 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 Vivir. Vivir. Largo. 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 Mira. 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 Me gusta. Me gusta. Línea. Línea. León. 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 Labio. Labio. Lista. Lista. Escucha. Escucha. Pequeño. Pequeño. Vivir. Vivir. Largo. Largo. Mira. Mira. Perder. 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 Mucho. 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 Ruidoso. 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 Amor. 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 Bajo. 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 Suerte. 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 Almuerzo. 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 Correo. 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 Hombre. 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 Muchos. 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 Perder. Perder. Mucho. Mucho. Ruidoso. Ruidoso. Amor. Amor. policía importante. Trabajar. Amor. Un mensajeño. développer. Algunos. 책ot. �ude. Alves Bros. Alves. Comenzamos. 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 Correo Hombre Muchos Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Importar 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 Mayo 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 Car Carne 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 Reunirse. 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 Melón. 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 Metro. 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 Mercado. Casar. Casar. Importar. Importar. Mayo. Mayo. Carne. Carne. Reunirse. Reunirse. Melón. Melón. Metro. Metro. Medio. Medio. Leche. 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 Millón. 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 Minuto. 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 Espejo. 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 Modelo. 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 Dinero. 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 Mono. 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 Mes. 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 Luna 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 Madre 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 Leche Leche Millón Millón Minuto Minuto Esperanza Espejo Espejo Modelo Modelo Dinero Dinero Mono 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 Mes Mes Luna 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 Madre 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 Boca 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 Movimiento 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 Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 Cuello 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 Necesitar 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 Boca Boca Movimiento Movimiento Dentro Dentro Música Música Debe Debe Nombre Nombre Estrecho Estrecho Cerca Cerca Cuello Cuello Necesitar Necesitar Nunca 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 Nuevo 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 Noticias 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 Siguiente 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 Ruido 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 Nariz 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 No 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 Nota 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 Número 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 Nunca 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 Nuevo Nuevo Noticias Noticias Siguiente Siguiente Ruido Ruido Nariz Nariz No No Nota Nota Ahora Ahora Número Número Enfermera 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 En punto En punto En punto En punto Apagado 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 Petróleo 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 Antiguo 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 una vez una vez una vez una vez solamente 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 abierto 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 afuera 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 terminado Enfermero Terminado Enfermera Enfermera En punto En punto Apagado Apagado Petróleo Petróleo Antiguo Antiguo Una vez Una vez Solamente Solamente Abierto Abierto Afuera Afuera Terminado Terminado Página 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 Pintar 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 Pantalones 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 Perdón Parque 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 Partido 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 Pasar 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 Paga 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 Página 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 Pintar Pintar Par 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 Pantalones 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 Papel 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 Perdón 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 Parque 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 Partido 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 Pasar 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 Paga 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 Paz 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 Pera 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 Bolígrafo 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 Lápiz 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 Gente 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 Recoger 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 Imagen 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 Trozo 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 Cerdo 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 Piloto 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 Paz Paz Pera 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 Bolígrafo Bolígrafo Lápiz 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 Imagen, trozo, trozo, cerdo, cerdo, piloto, piloto, alfiler. Rosado, 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 rosado. Tuvo, tuvo, tuvo. Lugar. 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 Avión. 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 Planta. 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 Jugar. 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 Placer. 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 Bolsillo. 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 punto 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 alfiler alfiler rosado rosado tubo tubo lugar lugar avión avión planta planta jugar jugar placer placer bolsillo bolsillo punto punto policía 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 piscina 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 Pobre 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 Póster 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 Presente 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 Bonita 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 Impresión 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 Problema 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 Policía Policía Piscina Piscina Pobre Pobre Póster 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 Patata 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 Práctica 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 Presente Presente Bonita 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 Impresión 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 Problema Problema Alar Jalar 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 Empujar 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 o o o o poner 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 reina 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 tranquilo 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 arco iris arco iris arco iris arco iris arco iris leer 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 listo 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 grabar 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 empujar o o poner poner reina reina Tranquilo. Tranquilo. Arcoiris. Arcoiris. Leer. Leer. Listo. Listo. Grabar. Grabar. Rojo. 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 Recuerda. 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 De. 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 Repetir. 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 Restaurante. 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 Regreso. Regreso, regreso, regreso. Cinta, 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 cinta. Arroz, arroz. Rico, rico. Paseo, paseo. Rojo, rojo. Recuerda. Recuerda. De. De. Repetir. Repetir. Restaurante. Restaurante. Regreso, regreso. Cinta, cinta. Arroz. Arroz. Rico. Rico. Paseo. Paseo. Correcto. 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 Anillo. 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 La carretera. Cohete. 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 Rodar. 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 Norte. 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 Habitación. 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 Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Correcto. Correcto. Anillo. 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 La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Rodar. Rodar. Norte. Norte. Habitación. 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 Redondo. Redondo. Regla. 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 A menudo. A menudo. Correr. 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 Triste. 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 Seguro Otro 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 Sal 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 Ensalada 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 Mismo 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 Arena 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 Decir 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 Colegio Correr 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 Triste Triste Seguro 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 Otro 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 Sal 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 Ensalada 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 Mismo 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 Decir 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 Colegio 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 Contr tiếp Puntuación Punto Puntuación 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 Temporada 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 Asiento 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 Ver 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 Vender 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 Palo 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 Piedra 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 Conjunto. Enfermos. 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 Ella. 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 Puntuación. Puntuación. Temporada. Temporada. Asiento. Asiento. Ver. Ver. Vender. Vender. Palo. Palo. Piedra. 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 Conjunto. Conjunto. Enfermos. Enfermos. Ella. Ella. Canta. 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 Sentar. 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 Oveja. 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 Camisa. 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 Zapato, 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 disparo, 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 disparo. Tienda, corto, 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 corto. Corto, diapositiva, diapositiva. 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 Hombro. 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 Canta. Canta. Sentar. Sentar. Oveja. Oveja. Camisa. 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 Zapato. Zapato. Disparo. Disparo. Tienda. Tienda. Corto. Corto. Diapositiva. Diapositiva. Hombro. Hombro. Servicio. 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Firmar 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 Señor 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha Ducha Lado Lado Firmar Firmar Señor Señor Hermana Hermana Tamaño Tamaño Cielo Cielo Nieve 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 Espacio 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 Tormenta 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 Verano 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 Prueba 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 Pueblo 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 Tulipán 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 Vegetal 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 Guerra 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 Ventana 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 Nieve Nieve espacio espacio tormenta tormenta verano verano prueba prueba pueblo pueblo tulipán tulipán vegetal vegetal guerra guerra ventana ventana invierno 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 amarillo 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 bella 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 patinar 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 dormir 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 lento 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 pequeña 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 oler Oler. Sonreír. Sonreír. Invierno. Amarillo. Bella. Patinar. Falda. Falda. Dormir. Dormir. Lento. Lento. Pequeña. Pequeña. Oler. Oler. Sonreír. Sonreír. Fumar. 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 Así que. Jabón. 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 Fútbol. Fúthbol. Calcetín. 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 Suave. 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 Algunos. 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 Hijo. 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 Debera. 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 Forma. 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 Fumar. Forma. Fumar. Fumar. Así que. Así que. Jabón Jabón Fútbol Fútbol Calcetín Calcetín Suave Algunos Algunos Hijo Hijo Debera Debera Forma Pronto 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Sonar 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 Sopa Sur 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 Hablar 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 Velocidad 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 Deletrear 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 Gastar 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 Cuchara 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 Pronto Pronto Lo siento Lo siento Sonar Sonar Sopa Sopa Sur Sur Hablar Hablar Velocidad 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 Deletrear 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 Gastar 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 Cuchara 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 Deporte 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 Primavera 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 Cuadrado Escalera 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 Sello 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 Detener 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 Estrella 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 Comienzo 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 Estación 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 Permanecer Deporte 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 Primavera 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 Cuadrado Cuadrado Escalera Escalera Sello 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 Comienzo. Estación. Estación. Permanecer. Permanecer. Vapor. 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 Paso. 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 Almacenar. 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 Historia. 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 Estufa. 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 Derecho. 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 Extraño. 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 Fresa. 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 Calle. 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 Huelga. 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 Paso Almacenar Almacenar Historia Historia Estufa Estufa Derecho Extraño Fresa Calle Calle Huelga Huelga Fuerte 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 Estudiante 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 Estudiar Estudiar Estúpido Subterráneo Azúcar 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 Dom 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 Supermercado 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 Por supuesto 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 Fuerte Estudiante 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 Estudio 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 Subterráneo 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 Parado Supo Aracido Zudio Comercial Estudio Oro Por supuesto. Sorpresa. Sorpresa. Suéter. 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 Dulce. 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 Nadar. 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 Oscilación. 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 Cambiar. 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 Mesa. 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 T. 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 Enseñar. 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 T. 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 Equipo. 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 Suéter. Suéter. Dulce Nadar Oscilación Cambiar Cambiar Mesa Mesa Gusto Gusto Té Enseñar Enseñar Equipo Equipo Teléfono 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 Televisión 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 Templo 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 Tennis 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 que gracias 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 ese 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 grueso 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 delgado 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 teléfono teléfono viaje viaje televisión televisión templo templo tenis 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 que que gracias 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 s s grueso 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 delgado 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 cosa 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 sediento 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 esta 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 mediante 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 lanfar 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 boleto 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 corbata 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 tigre 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 hasta que cansado 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 cosa cosa sediento 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 esta esta mediante mediante láser 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 boleto 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 corbata corbata andava ac pessoa tigre 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 ¿Hoy? 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 Juntos. 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 Tómate. 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 También. 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 Diente. 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 Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Toque. 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 Juguete. 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 Entrenar. 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 Juguete. Entrenar. Árbol. 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 árbol hoy hoy juntos juntos tomate tomate también también diente diente parte superior parte superior toque toque juguete juguete entrenar árbol 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 tratar 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 giro 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 paraguas 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 debajo 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 entender 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 hasta 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 arriba 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 camión camión tratar tratar giro giro dos veces dos veces dos veces paraguas paraguas tío 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 debajo debajo entender 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 hasta hasta arriba 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 Utilizar 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 Muy 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 Video 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 Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Despertar 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 Caminar 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 Pared 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 Querer Utilizar Utilizar Muy Muy Vídeo Vídeo Visitar Visitar Violín Violín Espere Espere Despertar Despertar Caminar Caminar Pared Pared Querer Querer Calentar 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 Lavar 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 Residuos 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 Agua 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 Camino 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 Nosotros 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 Debiles Debiles Vestir 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 Clima 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 Semana 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 Calentar Calentar Lavar Lavar Residuos Residuos Agua Agua Camino Camino Nosotros Nosotros Débiles Débiles Vestir 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 Clima Clima Semana 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 Bienvenido 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 Bien. Oeste. Oeste. Mojado. 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 Mil. 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 Qué. 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 Tomar. 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 Cuándo. 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 ¿Dónde. Cuándo. 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 ¿Cuál? Bienvenido. Bienvenido. Bien. Bien. Oeste. Oeste. Mojado. Mojado. Mil. Mil. Que. Que. Tomar. Tomar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Blanco. 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 ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La 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 Amplio 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 Será 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 Ganar 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 viento 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 entonces 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 ahí 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 blanco 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 quién quién por qué por qué la la amplio 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 será 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 ganar ganar viento 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 entonces 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 ahí ahí ellos 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 mañana 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 a la a la a la a la a la con 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 mujer 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 preguntarse 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 madera 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 palabra 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 mundo 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 escribir 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 ellos ellos mañana mañana a la a la a la con 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 mujer 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 preguntarse preguntarse madera madera palabra 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 mundo mundo es escribir 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 esta noche esta noche esta esta noche esta noche incorrecto 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 tú joven 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 cero 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 año 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 sí 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 ayer 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 todavía todavía puede 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 esta noche esta noche esta noche incorrecto 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 no 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 ayer ayer todavía todavía puede puede